Vamos a hablar de Ángela Aguilar, que fue cuestionada luego del escándalo de las fotos con Guzilao. Y vean... Ay, Guzilao. ¿Guzilao? Es que es Guzilao. Es como Wenceslao. No, no, Wenceslao. Gustavo Lauro. Guzilao. Y vean también lo que dijo, por otro lado, Pepe Aguilar. Vamos a ver. José Aguilar. José Aguilar. Tras el escándalo de la filtración de las fotografías donde aparece besándose con su entonces novio Guzilao, Ángela Aguilar reapareció. Y esto dijo al programa El Gordo y la Flaca sobre esta situación incómoda para ella y su familia. Que los quiero más y que estoy muy feliz y agradecida y estoy lista para lo que sigue este año y seguir sacando música y que les agradezco por el apoyo. ¿No creo que de repente hay personas que quieran estar teniendo? No, yo creo que no. Yo creo que todo el mundo está viviendo su vida igual que yo y que Dios los bendiga a todos. La cantante le deseó lo mejor a las personas que la han atacado. ¿Pero te molesta? ¿Dejó molesta con alguna persona? ¿Te imagino? Honestamente no. Puro amor, puro paz y pura buena vibra para todos. El que sí habló visiblemente molesto ante la situación fue Pepe Aguilar, quien dijo que los temas familiares no deben exponerse en los medios de comunicación. ¿Cómo te vio contestando? ¿Qué frío está haciendo? Este, no, pues, bien, bien. ¿Por qué me diera deseo así que empiecen a hablar hasta de su hija? ¿Usted no le da deseo como de decirle dos o tres cosas? Este, si me diera deseo, este no sería el lugar para decírtelo. Porque estamos afuera de un aeropuerto y es un tabloide televisivo. Si estás hablando de cosas de familia, se arreglen familia. Así es la vida. Así debe ser. Así es la manera que me enseñaron mis padres. ¿Pero qué le puede decir a las personas que tanto lo quieren a usted y lo defienden? Porque los quiero mucho yo también a ellos. No, pues son cosas de la vida, mira. Si te metes a bailar flamenco, tienes que saber mover el abanico. Y cerró asegurando que en su momento fijará una postura respecto al proceder del que fuera su yerno. ¿Usted le había dicho a su hija que hay que arreglar a ella? Es que no quiero hablar. ¿De qué voy a hablar? ¿Por qué voy a hacer esta situación más grande de lo que es? La verdad, en su momento, si hay que hablar, hablaremos. Cuando haya algo de que hablar, que muy probablemente sí haya. Muy probablemente sí haya. Porque ya me conocen. Y saben que yo amo y adoro a mi familia. Y la voy a defender siempre. Pero esperemos tantito. Para hoy, Ernesto Buitrón. Iban llegando, por supuesto, de este viaje que se fueron a Europa. Qué delicioso. Qué delicioso. Que pueden. Y ya lo dijo Pepe, que las cosas de familia se arreglan en familia. Pero claro, le cuestionan porque la que sube a las redes sociales, Ángela, que ya ves, donde ella se sintió defraudada por alguien, pues ella lo comentó en sus redes sociales. Pero como que lo expuso, ¿no? No hizo nada malo. Pero es que es eso. Más bien se sintió defraudada por alguien que creía que era su amigo. Pero en realidad la foto no es grave. O sea... Ajá, siento que reaccionó muy rápido. Hizo el video muy rápido. Porque era nada. Una foto daba mucho un beso, ¿no? No hizo nada grave. Un beso, hombre. No hizo nada malo. Claro, ella, a su edad, la confianza que le tenía al... Al señor, al Buzi. A Buzi. Pues ella se sintió defraudada. Pero sí, yo creo que... Pues sí, sí. Es el aprendizaje de que todo es público, es una familia muy pública. Y pues todos vamos aprendiendo y pagando esos precios. Pero no hizo nada, absolutamente nada. Es divinante. No es nada malo, Ángela. Estás en un momento impresionante.